Se denuncian, se persiguen y son puestos a disposición de las autoridades competentes. En este gobierno no se encubre a nadie. Se trabaja todos los días para que la justicia sea pareja y quienes han cometido un ilícito sean sancionados siguiendo el principio de legalidad. Hoy estamos dando resultados a lo que realizamos para alcanzar cero impunidad con equipos especializados de reacción inmediata, integrados por elementos de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con las fiscalías y procuradurías de los estados cuando la complejidad de los casos así lo requiere. Desde el Gabinete Nacional de Seguridad hemos demostrado que cumplimos con nuestro deber en todos los casos y contra todos los delincuentes. Tenemos una política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero impunidad porque al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Hoy le cedo la palabra a mis compañeros de Gabinete, en primer lugar al comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, para presentar el informe. Pues ahí está, no se encubre a nadie en este gobierno de la cuarta transformación y bueno, prueba de ello es que precisamente pues Santiago Nieto ya se fue, ya se fue también nuestro tema del día de hoy, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, pero déjeme darle la bienvenida a nuestra mesa de análisis a Carla Trejo. Hola Carla, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Un gusto estar otra vez contigo por acá. Gracias, gracias Carla Trejo, coordinadora de opinión de Regeneración MX y déjeme darle la bienvenida también a Marta Rojas. Marta, ¿Cómo estás? Hola Ricardo, un gusto estar con ustedes esta tarde de jueves 20 de enero aquí en Los Datos Duros en Regeneración. Gracias Marta Rojas, editora de Cultura. Déjeme darle la bienvenida también a María José. ¿Cómo estás María José? Hola, ¿Cómo están? Todos, buenas tardes. Un gusto estar. Internacionalista María José ya y nos iba a visitar la la semana pasada, pero bueno, pues tuvimos una una entrevista larga y ya no pudo entrar, pero nos da muchísimo gusto que esté aquí. Y a ver si está Alexis Pamela Ceballos, sí está por ahí. ¿Cómo estás Pamela? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto acompañarlos aquí por primera vez. Un honor estar aquí de invitada para participar en el tema del día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Pamela, muchas gracias. Qué gusto saludarte aquí en la mesa de Los Datos Duros. Y bueno, vamos a entrarle en corto y por lo derecho. ¿Qué ocurrió Marta Rojas con este político hidalguense? Parecía ser uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador y en este momento pesan sobre él señalamientos muy graves que no solo lo colocan en el ojo del huracán, sino que de confirmarse pudieran incluso ponerlo en la cárcel, por lo menos así lo sostiene la revista Contralínea. ¿Qué es lo que pasó con Arturo Herrera, Marta Rojas? Bueno, a él se le presentó como una víctima, ¿no? Víctima de las decisiones de López Obrador justamente cuando se le declinó para no, para, bueno, cuando ya no se ratificó su candidatura para dirigir el Banco de México, ¿no? Pero lo que no se dijo fue que Arturo Herrera, quien es de profesión economista, ¿no?, que ya había trabajado, tenía una larga trayectoria como economista, por ejemplo, en el Banco Mundial, había sido cachado, digámoslo así, en varios manejos irregulares, ¿no?, al frente de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, se le acusó de dar, bueno, no se le acusó formalmente, pero se le cerró, ¿no? Esas eran una de las versiones que se manejaron, que no había sido ratificado porque había dado adelantos presupuestales, ¿no?, a ciertos gobernadores de los estados, entre ellos el de Hidalgo, por ejemplo, a Omar Fayad también, adelantos del ejercicio presupuestal de 2021, cuando ellos ya iban de salida, ¿no?, y lo que dejaban una grave problemática, perdón, a estos estados, porque estaban endeudados, y cuando entraron los nuevos gobernadores, pues ya no tenían dinero en las arcas, ¿no?, ni para administrar los programas sociales, ni para pagar la nómina del personal. Entonces, esto fue una de las decisiones que, digamos, sombrearon, ¿no?, el despido de Arturo Herrera, pues más bien su mal manejo al frente de la Secretaría de Hacienda y su beneficio a ciertos personajes de la política, sobre todo priistas y panistas, que ya habían dejado gobernaturas, ¿no?, que iban de salida y que recibieron ejercicios fiscales que no estaban contemplados ya para su gobernatura, ¿no?, además de que él mismo los encaminaba a conseguir créditos en otras instituciones, ¿no?, como el Banco Haciendo, que era propiedad de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva, y que recientemente fue sacado de circulación porque la Secretaría de Hacienda justamente detectó que sus activos se devaluaban muy rápidamente, ¿no?, algo que no congeniaba con las políticas de mercado actuales ni con la política monetaria actual. Entonces, creo que Arturo Herrera... Pero espérame, espérame, Marta. Esto no se ha confirmado. Claro. Esto es una investigación, o yo no sé, y de eso te quiero preguntar, María José, yo te quiero preguntar si esto no es una inferencia. Este es un artículo, no sé si sea un reportaje de Miguel Vadillo, el director de Contralínea. Se le ha dado mucho vuelo, pero todavía no hay ninguna posición, ni por parte de Arturo Herrera al respecto, ni tampoco por parte del gobierno federal. Esto es, no lo sé, una investigación, un artículo, un reportaje, todo eso junto, pero es algo que pareciera ser una inferencia. No lo sé. Yo no creo que Herrera esté tan campante dejando que el río suene porque había enormes expectativas tras el nombramiento, tras la salida de Carlos Urzúa. Entonces, ¿sí será cierto esto? ¿Cuáles son los sustentos periodísticos, María José, para avalar este artículo de Contralínea? Bueno, pues en realidad, como tú bien mencionas, es un artículo que hace Contralínea, y bueno, de cierta forma lo que ellos están haciendo es, de cierta forma, explicar o teorizar, sobre todo, por qué salió Arturo Herrera de Banxico. Pero en realidad, como tú dices, no hay ninguna denuncia formal para empezar. Y por otro lado, bueno, también es un poquito delicado, porque sí se está hablando de prácticamente, pues, corrupción, tal cual, ¿no? Porque el hecho de que utilice Arturo Herrera, sus contactos en este banco que es Accendo, pues dice mucho, ¿no? Es un tema muy delicado, y me parece que también, de cierta forma, se vulnera un poquito esta parte del presidente sobre el tema de la corrupción. Entonces, creo que es importante que también se pronuncie Arturo Herrera, y también la revista Contralínea debería de hacer ahí también un, pues, no sé si una aclaración o algún tipo de disclaimer también para hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Porque, de hecho, también se habló en algún momento de que se hiciera una, como un pequeño disclaimer también en todas las notas periodísticas cuando se hable de una opinión y de la información, ¿no? También, porque es, a veces se confunde las cosas. Y es que tendría que ser de esa manera, Carla Trejo, colocar ahí, bueno, es que en el periodismo es como muy claro la división entre una crónica, un reportaje, una nota informativa, pero aquí lo presentan como una columna de opinión. Dice acá la gente, Padilla es un periodista respetable. Por supuesto, nadie está poniendo en tela de juicio que sea respetable o no. Aquí lo cierto es que Presidencia no ha dado ningún tipo de comunicado. Herrera tampoco ha dado ningún tipo de comunicado. Y bueno, no se está presentando como una investigación. Entonces, sí sería deseable que se presentara y que hubiera ahí documentación que avale esto. ¿No te parece, Carla? Sí, justamente eso estaba pensando el artículo o el texto que presentó Contralínea. A mí me parece carente de ciertas fuentes o de ciertas pruebas como, por ejemplo, las que tú has publicado en Regeneración que tienen documentos que avalen lo que dices, ¿no? A mí me parece que es un artículo carente de este tipo de cosas, pero yo creo que no tarda en hacer ruido alguno de los dos, ya sea el gobierno o Arturo Herrera, porque son fuertes las declaraciones que está dando. Se está hablando de haber beneficiado a un particular con el dinero del erario. Entonces, me parece que no tardan en hablar alguno de los dos, aunque por lo pronto ahorita Arturo Herrera pues está metido en cosas del coronavirus, ¿no? Incluso opinando sobre las cifras del coronavirus. Este artículo, pues insisto, yo lo veo carente de fuentes, está hablando de cosas fuertes, y pues espero que pronto tengan cómo comprobar todo esto, porque como bien decía Marta, a Arturo Herrera se le victimizó, pero no se ha hecho énfasis en que el presidente sí está cortando cabezas, pero por una traición a su confianza. O sea, el presidente ha tenido un discurso como de confiar en la gente, como de darles chance en las dependencias, porque son personas cercanas a él, porque él cree en ellos, y me parece que en el momento en que él descubre que están fallando, que están siendo corruptos, que están robando, les da las gracias, ¿no? Y eso creo que es parte de los castigos de los que tanto habla el presidente, y de combatir la corrupción como la que tanto habla. Entonces, tiene fuertes declaraciones este artículo, me parece que le faltan ciertas pruebas, pero pues también ya, yo creo que ya no tardan en hablar alguno de los dos. Y bueno, de ser así, pues Herrera está pecho tierra, dice Eligia Méndez Flores, y si Herrera no sale a desmentir, ¿no será que hay mucho desierto en este reportaje? Es posible. Es la primera parte, así lo presenta Contralínea, y Pamela, ¿qué pasó? Porque de 2004 a 2006, Herrera fue secretario de Finanzas del Distrito Federal en la administración precisamente de Andrés Manuel López Obrador. Insisto, ¿qué pasó? Pamela, no se le pierde así como así la confianza a un personaje como Herrera. Algo grave debió haber ocurrido. ¿Cuál es tu lectura, Pamela? Bueno, yo creo que aquí hay unas partes muy importantes que vale la pena traer de nueva cuenta aquí a la mesa, y es que se mencionaba que desde la Secretaría de Hacienda, él era quien autorizaba a los gobiernos estatales la concentración o la contratación de más deuda pública, sobre todo a varios gobernadores que estaban a punto de terminar, pero también a algunos otros que apenas iban a entrar o que en 2022 iban a tener su entrada al gobierno, como fue el caso de Nuevo León, que le autorizaron muchísimo más presupuesto y demás. ¿Y cuál fue la consecuencia que esto trajo? Pues bueno, principalmente que los gobiernos más afectados fueron los gobiernos que sus nuevos gobernadores eran elementos de morena, como el caso de Michoacán, que al final del recuento de daños y todo, termina en 50 mil millones de pesos la deuda que deja Silvano Aureoles y que fue completamente autorizada por Arturo Herrera desde el año 2020. Entonces, creo que esto es algo que es súper grave, y si bien en el artículo de Contralínea no mencionan pruebas y demás de ese tema en específico que ellos mencionan, creo que la gente lo está creyendo, porque yo creo que eso es lo más grave. Lo más grave no es que saquen un artículo o una columna de opinión, sino que cuando señalen a alguien, la gente ni siquiera lo duda, porque veo más personas que están diciendo sí que lo investiguen a personas que lo defienden, porque ya como bien mencionaban, por algo el presidente está cortando cabezas, lo saca cuando hay una falta a su confianza y eso se me hace súper importante y muy real. Entonces, hubo temas con el estado de Jalisco, con el estado de Michoacán, como mencionan en Hidalgo, con Nuevo León, y justamente en la mañanera de hoy hay una parte que me pareció muy importante, una periodista precisamente de Contralínea, señala que en investigaciones en materia de seguridad que no se han aclarado contra las famosas empresas EFOS, muchas de ellas localizadas en Zapopan y ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, mencionaban también vínculos con Arturo Herrera, y por supuesto también cómo no estaba esa investigación, que había operaciones turbias y demás. Entonces, antecedentes los hay y bastante fuertes, yo creo que para que el presidente sí terminara esta buena relación que ya tenían, como tú mencionas, desde 2004, ya tenían bastantes años en esa relación de confianza, como para que a final de estas elecciones sacara el colmillo y dijera, ahora sí, pues me volteo para gobiernos emesistas y demás, porque fue prácticamente entregarles un premio. Y aquí está, Nuevo León tuvo un crecimiento en términos reales de sus participaciones de 9% en el primer semestre de 2021. En Jalisco el incremento fue de 4.6%. Le consultó al presidente estos apoyos inoportunos para la causa de la 4T, yo estoy segura que no, y yo creo que ahí comenzó toda esta falla o la fracturación de esta relación que fue muy buena por mucho tiempo. Gracias, Pamela. Marta, pero si encaja toda esta información, a lo mejor todavía no están las pruebas ahí, o a lo mejor sí están, porque Vadillo es un periodista ya de mucha trayectoria, quienes hemos trabajado ya en los medios de comunicación corporativos, lo ubicamos, estuvo en El Universal, en el periódico de Eli Ortiz, por ejemplo. Entonces, siempre ha dado investigaciones muy responsables, y como dicen aquí en El Público, bueno, pues si está aventándose a Los Leones, es porque tiene pruebas ahí. Esta es la primera parte, habrá que esperar la segunda entrega ahí en contralínea, pero sí encaja, Marta. En noviembre del año pasado, es decir, apenas hace dos meses, el presidente López Obrador decidió que Herrera ya no sería gobernador del Banco de México. Sí hubo un viraje inesperado en el timón, y López Obrador propuso a Rodríguez Ceja que a partir del primero de enero, en efecto, se va a Banxico. Entonces, si pudiera encajar, ¿tú crees que Arturo Herrera haya cedido al falso canto de las sirenas neoliberales? Yo creo que, bueno, como hace ratito mencionaron, es un reportaje que carece de algunas fuentes, pero también no hace falta ser muy diestro para sacar cuentas, porque como mencionaba Paloma, durante dos meses, sí, como mencionaba Paloma, perdón, Pamela, perdón, durante dos mil veintiuno, ¿no?, salió la cuenta en la propia Secretaría de Haciendo y Crédito Público, que nueve de los estados que más incrementaron su deuda pública, como lo mencionaba Pamela, que era Nuevo León, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Chihuahua, ¿no?, sumaban doscientos quince mil pesos. Entonces, obviamente, esas aprobaciones de presupuesto que se gastaron no en inversión pública, digamos, en puentes, en carreteras, en estructuras públicas, parques, etcétera, ¿no?, se gastaron en sueldos a burócratas, ¿no?, y entonces tendríamos que pensar quiénes eran estos burócratas que estaban contratados en los gobiernos panistas y priistas, ¿no?, que gobernaron estos estados, ¿no?, y que dejaron una deuda pública a los gobernadores entrantes, pues difícil, ¿no?, porque como sabemos, los gobiernos entrantes tienen que administrar ese presupuesto para el nuevo ejercicio, ¿no?, y entonces eso se traduce en qué, pues en cosas malas para la población, ¿no?, en la población que no tiene acceso a hospitales, a parques, a escuelas, a toda esta serie de infraestructura que se crea con el presupuesto federal, ¿no?, y que también termina repercutiendo en los programas sociales a nivel federal, porque si no se tiene este presupuesto, ¿no?, no se puede repartir entre ellos. El gobierno federal tiene que aportar de su bolsa, digamoslo así, ¿no?, para que estos estados puedan salir a flote. Entonces, quizá Arturo Herrera debe salir a plantear una posición a esclarecer estos sucesos, pero lo que sí es un hecho real es que los estados están endeudados y que esa deuda pasó por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fue autorizada ahí cuando Arturo Herrera, ¿no?, hasta julio del año pasado ejercía como secretario. Entonces, ahí está también un hecho, ¿no? Pues ahí están, son hechos, María José. Todo pareciera indicar que sí, y dice un dicho y dice bien que el que calla otorga y Herrera, como planteaba Carla Trejo, está hablando de otra cosa. Cualquier funcionario público con la mínima decencia hubiera salido a posicionarse y este fue un funcionario público que estuvo muy cerca del gobierno de López Obrador. Insisto, no solamente ahora en el gobierno federal, sino que ya viene desde el gobierno de la Ciudad de México y no ha dicho absolutamente nada. Debe estar temblando María José por la siguiente entrega de Miguel Vadillo. Perdón. Yo creo que sí tendría él que posicionarse. La verdad es que, digo, al final, el presidente López Obrador quitó a este personaje desde hace ya algunos meses, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, sí es, me parece bastante extraño que no se haya comentado cuál fue el motivo de su salida, nunca se comentó realmente, y por otro lado, tampoco él hizo ninguna declaración, no, Arturo Herrera, porque por su parte no hizo ninguna declaración. Entonces, el hecho de estas, digamos, de estas, de este artículo de contralínea que está dejando entrever cuáles fueron los motivos por los que salió Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda, insisto, los tiempos sí cuadran, y como dice Marta, también el endeudamiento cuadra, porque también en el artículo menciona, ¿no?, que Arturo Herrera aprobó estos préstamos sin que el presidente supiera, ¿no? Entonces, sí son declaraciones muy delicadas, muy delicadas, ¿no? Entonces, en algún momento tendría él que salir a hablar de esto, porque si bien no se están poniendo las pruebas en el artículo, ok, pero al final, como también dice el dicho, lo que no mancha tizna, ¿no? Entonces, sí tiene que él hablar y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, ¿cuál es su versión? Sí, porque las imputaciones ahí están, y bueno, dicen aquí en el público, habría que buscar una entrevista con Miguel Vadillo, habría que buscar una entrevista con Arturo Herrera, ya la buscamos, ya la escribimos a Arturo Herrera, pero ha hecho mutis, entonces, ese es un punto que también vale mucho la pena mencionar, yo pensaría que debería de estar dando entrevistas, no solamente a los medios de comunicación alternativos, sino a los que se precian de ser los medios de comunicación convencionales, tradicionales, o será, será, Carla Trejo, que vamos a ver a un Arturo Herrera muy parecido a Santiago Nieto, bueno, por lo menos Santiago Nieto, el presidente López Obrador no lo ha descartado para que pudiera reintegrarse a alguna labor en la cuarta transformación, pero, ¿tú cómo ves Arturo Herrera Carla Trejo? Pues, yo dudo que este hombre vuelva a pisar algún cargo público, incluso en algunos medios ya se está diciendo que está buscando trabajo en instituciones o en organismos internacionales, porque justamente estuvo en el Banco Mundial, y pues lo más fácil es que salga huyendo, que se vaya, que no diga nada, lo más sencillo es eso, y algo que a mí me gustaría mencionar es que justamente lo que habla Contralidia es que todo esto se descubrió por una orden del presidente Adelao, que es el nuevo secretario, para que investigara todo lo que hizo Arturo Herrera y lo que hizo incluso Carlos Urzúa, ¿no? Entonces, yo digo que le va a ser más sencillo guardar silencio y mejor llegarle de México. Y bueno, también que le den trabajo, ¿no? De plano, bueno, Pamela, ¿tú crees que el que calla otorga, crees que, insisto, este personaje vaya a ser uno del, lo están planteando así en redes sociales, como un traidor más a la cuarta transformación, ¿será que lo vamos a ver en el periódico universal alimentando la animadversión como lo hizo Carlos Urzúa, de quien, por cierto, él se dice su alumno? Yo creo que sí, en diferentes ocasiones y aquí está, justo me quedé pensando mucho en la pregunta anterior que me hiciste de cómo se hubiera fracturado esa relación y justamente, creo que aquí está, fue el 22 de septiembre del año 2020, cuando el presidente le da un voto de confianza a Arturo Herrera y manda a los gobernadores que estaban en la alianza federalista haciendo todo este borlote que querían más dinero y demás y fue justamente cuando él ya estaba fuera en noviembre de 2021 que Alfaro confirma que sí, que la entidad recibirá 116 mil 294 millones de pesos, o sea, superior en 5.6% en comparación con el actual ejercicio, entonces, en esa reunión yo creo que fue cuando se fractura esta parte y imagínate que el presidente te dé la confianza de atender a un grupo, el grupo más grande de opositores que incluso lo dejaron plantado y demás y que se comportaron de una manera terrible en mi parecer y que en lugar de ponerlos en su lugar se ponga de su lado y les dé justamente lo que ellos piden sabiendo que era completamente en contra de los ideales de una cuarta transformación porque el mismo presidente lo ha exhibido ¿cómo podemos tener un gobernador Enrique Alfaro que tiene un avión privado de lujo cuando el aeropuerto de Guadalajara tiene cientos de miles de vuelos todos los días hacia todos los destinos y despilfarra el dinero y engaña a la gente y aún así su persona de mayor confianza lo traiciona y le brinda justamente lo que él pide le sirve en una bandeja de plata lo que ellos piden y necesitan le contrata más deuda a Michoacán entonces yo creo sinceramente en mi parecer si es un traidor porque es una trayectoria no fueron compañeros nada más no fue una persona que llegó de entrada por salida yo creo que ya había la confianza de una amistad en tanto tiempo ya había la confianza de una buena relación de trabajo como para que él le fallara de esa manera y yo sí lo veo como un fallo porque en el caso contrario de Santiago Nieto creo que hizo bastante bien en salir dar la cara y decir me equivoqué aquí está mi cargo no aclara si lo obligan o no porque si aquí está mi cargo yo me voy feliz y ni modo pero en este caso tenemos todo lo contrario no sabemos que están haciendo señalamientos sabemos que la gente está pidiendo que lo investiguen pero también sabemos que es una persona que ni ha dado la cara para salir a entrevistas ni mucho menos ha agarrado su celular que no le toma más de dos minutos grabarse y decir ¿saben qué? salvo a aclarar esto y no lo ha hecho y al parecer no lo va a hacer entonces creo que que sí en mi parecer sí lo es gracias Pamela Marta entonces esto lo pone en una muy mala posición de hecho tú como ves esta última parte de Rosa Isela Rodríguez donde dice desde mi punto de vista no sé tú no sé la mesa un mensaje velado no vamos a aceptar ni vamos a encubrir a nadie aquí no se encubre a la corrupción y parecía ser en ese sentido pues un mensaje entre líneas de que no se va a tolerar en la cuarta transformación a ningún personaje sea el que sea si incurre en corrupción y pareciera un mensaje velado a Arturo Herrera ¿lo ves de esa manera Marta? Sí yo creo que este quite de Arturo Herrera o la falta de ratificación a su puesto deja mucho que pensar sobre cómo el presidente López Obrador maneja la administración de su gabinete y no sólo en cuanto a lealtades políticas sino ante su comportamiento porque supongamos que este rumor que hasta ahorita se puede concebir como un rumor porque no hay hechos como tal probados sobre el comportamiento de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda y se da cuenta del mal manejo que hizo y aún así siendo un personaje cercano porque recordemos que Arturo Herrera ya se había desempeñado como secretario de finanzas en el Distrito Federal en el entonces Distrito Federal cuando Gustavo Ponce fue cachado justamente en el castino de Las Vegas con dinero de Carlos Ahumada entonces era un personaje cercano era un personaje que había dado la cara no solamente en la Secretaría de Hacienda sino en los planes digamos de presupuesto del presidente López Obrador y que en algún momento pues digamos que utilizó su posición si esto fuera cierto pues para facilitar recursos entonces creo que esto habla también de que la cuarta transformación no solamente va de aquí para afuera sino de aquí para adentro y eso me parece muy importante me parece muy importante que los funcionarios por más cercanos que sean puedan ser analizados y en caso rectificar su nombramiento a mí me parece algo muy bueno y muy democrático María José Muñoz ¿tú crees que como plantea aquí la gente en los comentarios del chat Arturo Herrera suponiendo sin conceder que haya incurrido en estos actos nebulosos se haya contaminado o ya estaba contaminado y así se desempeñó y entonces estuvo pecho tierra ¿por qué? prácticamente lo descubren con la mano las manos en la masa ¿por qué? cuando en noviembre el presidente de la república da la orden de que de la O haga pues bueno en la entrada a la Secretaría de Hacienda pues le dan esta información de la O es el que le da la información de que Arturo Herrera pues estaba llevando recursos ¿no? a los estados que los repartió antes de tiempo y que no había lana ni para pagar la nómina de los trabajadores entonces prácticamente lo agarran con las manos en la masa mi pregunta ¿es corrupto? ¿era corrupto? ¿o se contaminó ahí Arturo Herrera? Bueno mira yo creo que al final ahí es un es un tema también de de la educación que llevan también muchos de los funcionarios que que viene desde más atrás ¿no? o sea la mayoría también es es complicado que que haya funcionarios honestos en el caso del presidente él ha tratado siempre de tener a estos estos personajes clave en su de su confianza precisamente porque es un tema difícil ¿no? sabemos que el neoliberalismo tiene prácticamente 40 años en Latinoamérica si no es que más entonces es obvio que toda esta gente viene también de una de una ola neoliberal donde pues desde el consenso de Washington de 1989 que vienen estableciendo todo este este esta ola de de cómo se tiene que manejar el mercado en en todo el mundo en todo el mundo occidental sobre todo entonces realmente creo que para para el para el López Obrador el el haber usado a este personaje Arturo Herrera y ponerlo en bueno no usado sino vamos puesto en en este en este puesto tan importante es por algo ¿no? porque si tenía las tablas si tenía la experiencia porque había trabajado bien con él y me parece que de alguna forma pues a lo mejor Arturo Herrera trastabilló tambaleó en el caso de que estaba viendo que había una oposición a lo mejor para él ¿no? y le y pensó que le convenía más eh estar de ese lado ¿no? que es a fin de cuentas eh esta esta educación no liberal que tienen desde toda la vida lo lo veremos Carla Trejo lo lo veremos siendo defendido por la oposición veremos las columnas en el financiero de Raimundo Riva Palacio de el hijo de Enrique Krause en el Universal con Goldenberg con Héctor de Maulión lo veremos eh siendo defendido por estos personajes que en algún momento lo criticaron ahora va a ser su cuate pues ya lo han hecho Richard porque en no recuerdo si fue en Latinos o en el programa de Loret de Mola en el radio escuché alguna entrevista en la que bueno y una una mesa de análisis también en la que el hombre era la víctima fue este un despido injustificado fue una promesa sin cumplir porque pues era lo más probable que se fuera al Banco de México y ya no pasó que pintaron a a López Obrador como el verdugo el que corta cabezas valiéndole todo entonces creo que eso va a pasar mucho más pero ya ya sucedió desde que pasó lo del Banco de México y cuando ratificaron a a este a Rodríguez en lugar de en lugar de a Arturo Herrera entonces me parece que ya lo que digan va a estar de más porque ya lo empezaron a hacer y cualquier cosa cualquier falla cualquier eh acción de este tipo de López Obrador es buen motivo para que los demás vayan y vomiten su odio ¿no? Pues sí pudiera parecer de esa manera Pamela la eh opinión de Contralina la opinión de su director de Miguel Vadillo que insisto es un periodista de investigación en toda la regla pues es muy elaborada y eh pues bueno es la primera parte eh si causó ahí una polémica en redes sociales esto de acuerdo con el propio Vadillo pues encendió los focos rojos ahí en Palacio Nacional veremos este tipo de acciones desde tu punto de vista durante lo que resta del sexenio el presidente López Obrador irá descubriendo algunos personajes que se colaron a la cuarta transformación pero que resulta que tenían otra faceta sí por supuesto que eso va a suceder y yo creo que muchos le pedimos que por favor así sea hay algunos en los que bueno no nos explicamos cómo el presidente sigue confiando como el fiscal de la república que que a mí me parece que es una persona complicada que no que no quiere trabajar y demás y sí como bien mencionas en el tema de contralínea yo creo que la segunda parte va a estar muy potente porque precisamente esta misma fintech toca que fue lo que están señalando y demás ahorita está siendo investigada también por un incumplimiento del pago correspondiente de 200 millones de pesos que correspondían al cierre del año a funcionarios del poder judicial de la ciudad de México entonces yo creo que la segunda parte va a ser brutal y que va a venir acompañado de muchas más personas que seguramente también estuvieron ahí inmiscuidos que estuvieron participando en este tema y a mi parecer no es algo malo yo creo que es lo malo equivocarnos y por supuesto que el presidente no tenía la idea de cómo iban a reaccionar muchos de sus amigos o de sus más cercanos ya teniendo el poder en las manos yo creo que es muy bueno el que en el momento que sea él se dé cuenta de que están haciendo las cosas mal entonces claro que va a seguir sucediendo y es algo que a mí en lo personal me da mucho gusto que no diga ah yo escogí este gabinete al inicio de mi sexenio y con estos me voy hasta el final porque él sabe a final de cuentas qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal y el hecho de que cumplan la cero tolerancia con sus más cercanos me parece algo ejemplar cero tolerancia es lo que dice Rosa Isela también Marta Rojas se le ha alertado al presidente de la república fue el caso incluso de Germán Martínez que fue senador por Morena pero que incluso él había sido el que presentó el recurso de desafuero allá cuando era panista después se se travestió de morenista y ahora pues dice que es un una especie de independiente o una cosa semejante ocurrió también con Lili Tellez y está ocurriendo con Arturo Herrera no queda claro si ocurrió también con Santiago Nieto pero con Urzúa sí entonces el presidente de la república se equivocó Marta o no yo creo que rectificó no y como dicen por ahí es de sabio rectificar y creo que también hay una lectura un poco errada en los medios de comunicación acerca de estas decisiones al interior de su gabinete que ha tomado el presidente López Obrador y que han sido interpretadas como gestos autoritarios en donde él quita y pone a conveniencia o cuando estos funcionarios no cumplen digamos con sus caprichos que es la narrativa en los medios oficiales pero creo que también tiene esta otra lectura y creo que es muy importante que el hecho de que estos funcionarios que más bien cuál es el motivo por el que estos funcionarios realmente han dejado sus cargos porque recordemos por ejemplo cuando Herrera entró al digamos al quite en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues fue en medio de una discusión pública polémica entre Usúa y el presidente no estaba de acuerdo con sus políticas monetarias y él dijo explícitamente que no estaba de acuerdo en estos programas sociales que yo creo que han beneficiado por primera vez en la historia realmente a las comunidades vulnerables entre ellos los adultos de la tercera edad que reciben un poco más de ingresos en esta beca bimestral que les dan y que tienen muy bien ganada después de tantos años de trabajo por ejemplo y creo que el verdadero motivo por el que Herrera salió y digamos cuando apareció se hizo muy famoso este meme en el que él aparecía un poco con cara de regañado al lado del presidente casi casi diciendo que lo habían obligado a estar al frente de esta secretaría y bueno nunca se supo exactamente cómo fue su desempeño qué hizo qué no hizo cómo lo hizo y creo que es importante hablar más bien por qué estos funcionarios están saliendo del gabinete qué es lo que no realmente está comulgando de estos funcionarios con la cuarta transformación y me parece muy válido y muy loable que el presidente pueda rectificar los nombramientos que pueda decir sabes qué sí nombré a esta persona pero esta persona no está haciendo lo que yo creí que iba a hacer no está logrando el desempeño que yo creí y me parece loable que los pueda quitar porque eso nos indica que no es un presidente despotáneo ni autoritario contrario a lo que dice Hay que esperar Carla Trejo más movimientos en el gabinete que se vayan cayendo algunas máscaras sobre todo en esta segunda parte del sexenio donde la ruta hacia la sucesión presidencial parece abierta y ya en franco recorrido por algunos de los personajes políticos hay ya abiertos monrealistas abiertos ebrardistas y abiertos apoyadores de Claudia Sheinbaum veremos a estos personajes también adhiriéndose a una o a otra causa se irán cayendo más máscaras Carla pues creo que este es justo el momento en el que empieza la competencia más ruda porque pues es ya estamos más cercanos a las nuevas a las a las elecciones presidenciales digo son tres años pero en temas políticos pues es ya un poco más cercanos yo creo que si van a seguir cayendo máscaras porque finalmente como ha dicho López Obrador la limpieza va desde arriba y pues empezando por su partido quien esté jugando chueco o quien no esté siendo no leal sino honesto y no exactamente con el presidente sino con la cuarta transformación con el movimiento con el país pues yo creo que van para afuera y pues se va a poner ruda la lucha rumbo a la presidencia porque como ya lo hablábamos en el pasado en estas mismas mesas pues la verdad es que la oposición no tiene un verdadero candidato entonces creo que ahorita todos estás entrando en morena como tú bien lo dices pues ya salieron los monrealistas ya salieron el equipo de Claudia entonces pues creo que sí va a seguir habiendo máscaras caídas y también destituciones mientras no cumplan con los ideales de la cuarta transformación aclaro no con las del presidente con las de la cuarta transformación que simple y sencillamente son a favor de México así es Pamela con qué comentario cierras cuál es tu tu percepción general sobre este asunto se le van a complicar las cosas Arturo Herrera el presidente será atacado por enésima vez por estos personajes que van a abrigar a Arturo Herrera lo van a convertir en una especie de víctima de un opresor de alguien que va a transformar este país en Venezuela así lo así lo han presentado cuál es tu evaluación Pamela no claro que sí yo creo que después de esto va a ser el nuevo perseguido político incluso ya varios lo veían en Movimiento Ciudadano como candidato a una gobernatura y demás pero a final de cuentas yo creo que él nunca estuvo cómodo en ese cargo porque recordemos que en reiteradas ocasiones él amenazaba con renunciar y el presidente le decía que no se fuera pero yo creo que él desde ese entonces ya tenía este presentimiento de que estaba haciendo las cosas mal y de que en algún momento vendían las investigaciones como a su antecesor ¿no? y demás entonces podemos ver una mejora significativa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde su partida ahora con los cobros atrasados se han cobrado mejor que nunca tenemos el caso de Ricardo Salinas Pliego que imagínense desde hace muchísimo tiempo nadie se atrevía a cobrarle mismo caso Arturo Herrera nunca lo hizo ahora vemos trabajo de la Suprema Corte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás que está saliendo adelante y yo creo que que sí definitivamente a lo mejor va a unir fuerzas con algún otro partido podemos ver su preferencia o su inclinación por un movimiento ciudadano y que sería pues a lo mejor la única medianamente buena opción saliéndose del cobijo del presidente o de su compañerismo con el presidente y por supuesto también la oportunidad de tener algún otro puesto por esa misma línea entonces lo más seguro es que sí ya lo hemos visto que se ha recargado mucho con ellos que se ha protegido mucho con personajes de la oposición y yo creo que pues simple y sencillamente va a ser el nuevo perseguido político el de moda de este tiempo porque cada vez que le descubren algo a alguien es que soy perseguido político pues no yo creo que eres perseguido por la verdad que has escondido todo este tiempo y yo creo que es el caso de Arturo Herrera Pamela ¿dónde te buscamos en redes sociales? Bueno puedo buscarme en Twitter mi cuenta es Pamela Ceballos guión bajo también en YouTube tengo dos canales el Defensor Sin Censura y La Bandida ahí donde ustedes gusten ahí me pueden encontrar también en mi página de Facebook Pamela Ceballos y pues ahí estamos en contacto con todos ustedes muchísimas gracias por la invitación gracias a ti Pamela Ceballos un gusto dialogar contigo María José Muñoz ¿con qué cierras? Tu audio Perdón gracias bueno pues para mí yo creo que sí va a seguir saliendo alguno que otro también que no está cumpliendo con el plan de austeridad la cero corrupción que el presidente tiene como bandera de la cuarta transformación y bueno creo que sí sí van a seguir saliendo más personajes polémicos más personajes con a lo mejor hasta de cierta forma oscuros los podemos ver así y creo que lo importante aquí aunque la oposición utilice estas estos trastabilleos dentro de la 4T para golpear para desacreditar o para quitarle valor a la transformación del país es todo lo contrario ¿no? no se está tolerando que haya gente que no está cumpliendo con su con su mandato con lo que lo que le corresponde que eso es algo totalmente nuevo que estamos viendo ¿no? eso no se veía en otros sexenios seguían durante todos los seis años prácticamente los mismos personajes en las secretarías en 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 cualquier este instancia de la de de gubernamental perdón y nunca cambiaban ¿no? hicieran lo que hicieran y estamos viendo también desde el mismo presidente está poniendo el ejemplo ¿no? con la revocación de mandato entonces me parece muy congruente todo lo que está haciendo el presidente el hecho de haber eh sacado este personaje eh estamos viendo ya algunas cosas que están saliendo de lo que estuvo haciendo eh vamos a ver que realmente sí que realmente no pero eh de todas formas eh por algo lo sacó el presidente ¿no? también hay que tomar en cuenta eso porque el presidente siempre eh analiza las cosas sabe por qué las hace tiene eh siempre por delante los ideales entonces bueno también hay que confiar en sus decisiones ¿no? ¿Dónde te buscamos María José? Bueno a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba arroba disidente y eh nada más ahí en Twitter sí solo en Twitter gracias María José Muñoz ¿con qué cierras eh Marta? Bueno Ricardo eh yo quisiera llamar a la reflexión ¿no? a que estos funcionarios puedan eh dar una posición pública porque creo que el público se merece saber la verdad ¿no? conocer sus argumentos lo que tienen que decir respecto a estas acusaciones y en caso de que sea así de que sea así pues eh procesarlos de manera judicial ¿no? creo que eso sería un gran ejemplo para dejar de lado la impunidad y bueno a mí me pueden encontrar por Twitter en arroba trineando libros y nos leemos eh todos los días a través de la sección de arte y cultura aquí en Regeneración MX te vamos a buscar claro que sí Marta Rojas eh editora de cultura en Regeneración MX Carla Trejo ¿con qué cierras esta mesa? bueno pues eh yo creo que vamos a esperar la segunda parte de la investigación de Vadillo quizás ahí vengan ya las pruebas documentales eh que en esta primera parte no existen pero eh pues ya estando involucrado el nombre de del Rogelio del Rogelio Ramírez de la O me parece que tiene mucho de cierto porque fue justamente a quien él están mencionando como eh como el que descubrió todos estos malos manejos de Herrera ¿no? Entonces creo que que tiene mucho de cierto hay que esperar la segunda parte para ver que 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 tantas bombas lanza el periodista y pues esta me parece que es una prueba más de de todo lo que ha venido diciendo el presidente incluso desde su campaña quien no este esté trabajando honestamente quien sea corrupto quien está haciendo malos manejos pues va para afuera sea del color que sea y yo estoy en Twitter como arroba Carla Rizos con doble zeta ahí te vamos a buscar muchas gracias Carla Trejo coordinadora de opinión de regeneración MX y gracias a toda la mesa gracias Pamela Ceballos gracias María José gracias eh Marta y bueno chau 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 chau